Moni Vidente Foto, captura de Youtube del programa Hoy, predicciones, el clima. Hay que cuidar mucho el agua y hay que ser conscientes porque se vienen cambios drásticos en el clima. Mauricio Clark, volverá a ser gay. Chicharito, lo más seguro es que se va a Turquía y volverá a ser papá y será niña. Tiene mal consejero, pero se mantendrá jugando al menos tres años más. Paulina Rubio, estrena novio, y este tiene 23 o 24 años. La realeza, cuando tú te casas ya tienes otra familia. Megan se ha estado metiendo mucho. El príncipe Guillermo quiere dominar la realeza y no deja que Harry sea totalmente libre. Ver más de Moni Vidente, Let's Blockades. Guay. Muchas gracias. ¡Gracias! эти c зм theme